Bueno, van a decir, Jera, ¿acaso necesitas donativos? ¿Necesitas donativos para comprarte más ropa? Porque Jera, te digo que te hemos visto en los últimos 10 videos con la misma camisa. ¿Qué te pasa, Jera? Y pues, ¿qué me pasa? Pues que estoy grabando varios. O sea, es lo que pasa. O sea, aquí mismo que me haya cambiado de camiseta cada que lea uno para aparentar la opulencia, ¿no? Que hay camisetas para todo día, ¿no? Como cualquier casa. Bueno, entonces, este, el cuento de la camiseta del día de hoy va a continuar de lo que fue la guerra de los dioses. ¿Sí? ¿Eso es lo que leí? Ah, sí, la guerra de los dioses y los titanes. Y se llama Los Amores de Zeus. Y va así. No lo he leído o no me acuerdo si lo había leído. Así que espero que no me vaya a sorprender, ¿no? Creo que aquí tenemos que leer lo que es la introducción, ¿no? Dice, Zeus, el hijo de Cronos y Rea, se hizo rey de los dioses después de que los guió a tumbar a los titanes de sus puestos, ¿no? El nombre de Zeus significa cielo. ¡Oh, qué casualidad! Zeus, el hijo de Cronos, lo venció, se repartieron el universo y al azar le tocó que él cuidaba el cielo. Y así se llama su nombre. Su nombre significa cielo, le tocó cuidar el cielo. ¡Wow, qué casualidad! Esto es excelente, ¿no? Entonces, y el dios del cielo controlaba el clima y usaba el trueno como su arma. Era la diosa de... ¡Ah, se chequen! ¿Qué dije la vez pasada? Que no les repartieron cosas a las hermanas, ¿no? Como que es un poco extraño que se repartieron las cosas a los hombres. Ok. Era quedó como la diosa de los matrimonios y de los nacimientos. Porque es mujer. Dimo que Hades iba a ser el dios de los nacimientos, ¿verdad? Tenía que ser una mujer, obvio. Y entonces ella se quedó con ese puesto, ¿no? Era su hermana y, pues, ¿por qué no? También su esposa de Zeus. Vamos a ponerle. Zeus dijo, ¿sabes qué? Mi hermana, hermana, tú estás más bonita. Te voy a ser diosa de esto. Y, pero, va a ser mi esposa. Ok, está bueno. Pues, claro que no hay otros hombres, ¿no? Digo, no hay otros dioses. Pues, está bien, lo acepto. Y ya. Hera se quedó con Zeus. Pero Zeus tenía otras conquistas. Y eso hacía que Hera fuera muy celosa. Los amores de Zeus eran tanto humanos como divinos. Ahí es la introducción. Vamos a empezar. Sinopsis. Zeus y Metis. ¿No habíamos mencionado a Metis ya? No está en el ruego genealógico. Sobre la brinca. No, espera tiempo. La primer pasión de Zeus. Ah, no, no habíamos hablado de ella. Fue por una ninfa de mar llamada Metis. Creo que Metis significaba pensar. O pensamiento. Porque está entre paréntesis pensamiento. Pero no sé qué quiere decir. Bueno. Y, aunque, pues, la ninfa, una tonta, cambió su forma. Ah, cambiaba mucho de formas para tratar de escapar de él. Ah, porque a ella no le gustaba Zeus. Pero Zeus ya le había echado el ojo. Entonces, ella quería escapar de Zeus. Pero no funcionaba. Cambiaba de formas y formas y formas. Y Zeus la encontraba y la encontraba y la encontraba. Entonces, Zeus logró hacerle lo que quería hacerle. Vamos a dejarlo así. Cuando, o sea, en algún momento Zeus dijo, sabes que ya te caché. Y de aquí soy. Y sucedió. Sucedió. Así lo vamos a dejar. Cuando Metis se embarazó. Porque, o 100% te tienes que ver, te embarazas. O sea, infalible, ¿no? Gaia. Espérate. Gaia, que no, Gaia no estaba en Tartus. O sea, no entendí. Gaia, que era la mamá de los titanes, se enojó cuando encerraron a los titanes en el Tartarus. Pero parece que ya no estaba en atrapazo. Yo creo que como que la ignoraron o la perdonaron, ¿no? Porque, pues, total, no. Parece que sea lo que le dan la gana. Ahora aquí va a decir Gaia, la diosa de la tierra. Profetizó. Ya después de las guerras y ya se calmó. Dijo, es que ya dejemos atrás las guerras. No, vamos a vivir la vida. Gaia profetizó. Que iba a tener primero una hija y después un hijo. Puta mano, o sea, que le iba a volver a ir mal a la pobre ninfa, ¿no? A menos que sean gemelos, pero no creo, porque dijo que iba a tener uno y luego al otro. Iba a tener una hija y después un hijo que sería el que, ¿cómo se llama? El que gobernaría el cielo. O sea, haz de cuenta que le dijeron. ¿Te acuerdas lo que le dijimos a tu papá? Lo que le dijeron a tu papá, ah, pues te va a pasar lo mismo para que te quiten. Y Zeus le dio miedo. Entonces, lo que hizo Zeus mejor fue que se tragó a... Mira, le voy a decir una cosa. Zeus dudo que para poder hacer lo que le hizo a la ninfa sea un gigante. Entonces, ¿cómo se tragó a la ninfa? No sé. O le hizo una magia y le hizo chiquita para tragársela. O la hizo pedacitos y se la comió. O la encevichó. Porque era una ninfa marina. No sé si tenía cuerpo de pescado. No creo. Pero era marina. Entonces, tal vez la encevichó y se la comió. Aquí dice que se la tragó con todo. Y dijo, ay, Zeus. Lo siento. Así va la historia. ¿Qué puedo hacer? Entonces, oh. Y al comérsela adquirió toda la seguridad de la ninfa. Porque así funciona. Comes algo. Te comes el pescado. Tiene la seguridad del mar. Te comes el pollo. Tiene la seguridad de la granja. Te comes la gaca. Tiene la seguridad del campo donde comen. O yo qué sé. Del establo. No sé. Pero así funciona. Entonces, Zeus se comió a Metis y su hijo no ha nacido. Y adquirió su. ¿Qué dije que era? Su aviuría. Oh my God. La hija, que es la diosa Atena, nació de la cabeza de su papá. Esto es magia. Esto es mitología. Esto es truco. Pura mentira. Pero así nació Atena. No se preocupen. No se lo imaginen como un documental de cirugías o de doctores. Así no fue. Fue algo bonito. Zeus estaba pensando. Y de repente, pues, empezó a aparecer mágicamente una Atena. Todo fue muy bonito. Había flores. Había arcoiris. Y de repente, Atena se casi salió. Nació. Bonita el cerebro de Zeus. No piensen cosas de esas. Ok. Vamos a leer la siguiente parte. Creo que también esto va a ser en dos partes, ¿no? Porque ya usé minutos y faltan dos partes. Aquí dice. Conquistas y matrimonio. Aparte de Metis, Zeus tenía muchos amantes divinos. ¿Cómo? ¿Cómo puede Zeus tener muchos amantes divinos si se supone que solamente eran seis? Tres hermanas y tres hermanos. ¿De dónde salen todos los demás? A menos que fueran hijos de ustedes. O sea, ok. Explíquenme. Alguien me explique, ¿no? Nadie me va a explicar. Zeus tenía muchos amantes divinos que le dieron hijos. Sin comentarios quiénes eran, ¿no? Solamente había hijos y no vamos a entrar en detalles. Temis, una titanesa con la que tuvo que ver Zeus. Supongo que las titanesas fueron perdonadas de la guerra. Este, le dio un hijo que se llamaba Horus y otro que se llamaba Fates o Fates. Bueno, es que en inglés Fates es como destino. Eurínome, que era otra ninfa marina, le dio el hijo que se llamaba Graces, que es como Gracia. Ok. ¿Por qué tuvo tantos hijos y le dijeron que, ah, que el hijo de la primera ninfa le iba a hacer algo? Pero entonces él no tuvo el hijo, ¿no? Total, tuvo más. Entonces tuvo un hijo que se llamaba Graces y otra titanesa que se llamaba... Fíjense cómo se llamaba, ¿eh? Voy a batallar en esto. Nemosín, con Y. Nemosín, otra titanesa, fue la hija de nueve musas. Nueve hijas de Zeus. Estas uniones transitorias se eclipsaron por... Oh, eran eclipsadas porque Zeus, entre todo eso que él tenía de amorioso, él prefería más que nada estar con su hermana Hera. Es con el que le gustaba, ¿verdad? Esta es mi esposa, esta es la que yo quiero, esas son X, esta es la mera mera. Es lo que él era, era la mera mera era. Entonces, ella le dio tres hijos. El hijo Ares, que dijo Zeus, eh, dios de la guerra. El hijo Ebes, que dijo, tú vas a cargar las copas. Así dice, dice que es el que cargaba las copas de los dioses. Y Eileituía. Eileituía, diosa de los nacimientos. Es que no había una diosa de los nacimientos, Zeus. Zeus, si no, no tienes trabajos que dar, no de repetidos. Un cuarto hijo, llamado Hephaestus, que fue el que le hacía las herramientas a los dioses. Se dice que solo era de Hera. Oh, el chisme está tratando de insinuar que ese hijo no era de Zeus. Oh, my God. Aunque algunos dicen que Zeus lo tuvo en secreto, tomando la forma de un... ¿Qué es un cuco? ¿Es un tipo de pájaro? O sea, lo que está tratando de decir aquí es que parece ser que Hephaestus no era hijo de Zeus porque tuvo que ver con otra cosa que, según, es otra cosa, era Zeus disfrazado de un tipo de gallina. O sea, ¿qué es un cuco? Voy a tener que buscar qué es un cuco y se lo voy a poner por ahí. Ah, no, pero este video no nos edito. Lo siento, vamos a tener que averiguar qué es un cuco ustedes mismos. Ok, este video ya va a llevar 10 minutos. Voy a leer un pedacito más y corto. La siguiente parte se llama... Ah, caray. No sé, vamos a ponerle problemas maritales. Dice... Como muchos dicen que, pues, en todas partes los dioses les dicen que eran como los que ellos unían las... No sé, es un dicho muy... ¿Cómo se dice? Incomprensible. Mejor me voy a brincar. Se decía que el matrimonio de Zeus era uno muy tormentoso. Era una vez lo dejó. Sí hubo problemas ahí. No sé cómo le hizo, pero... Pero Zeus se la volvió a ganar con un truco. Ordenó... Vamos a ver el truco de Zeus. Apunten, hombres. El truco de Zeus para recuperar a la esposa perdida después de ser la infiel mil veces. Lo que hizo Zeus fue... Ordenó una estatua de la mujer, que se hiciera una estatua de la mujer, y la cubrió con un velo de bodas. Para que pareciera una verdadera mujer. Después le presentó esta cosa con velo. Y de mentiras, creada, fabricada, con un velo. Se la presentó. Presentó a esta mujer como su nueva esposa. Zeus, qué trucaso, ¿eh? Era... Estaba furiosa. Estaba furiosa de que Zeus se hubiera casado otra vez. O sea, ahí estaba. No era mentira. Ahí estaba el cuerpo y ahí estaba el velo. O sea, estaba otra vez. Era su nueva esposa. Eso no está bien. Entonces, Hera dijo... Fue inmediatamente a la escena. Atacó a la estatua. Y cuando se dio cuenta, toda su furia se volvió carcajadas. Cuando... O sea, cuando vio... Te pasaste, Zeus. Te pasaste, Zeus. Qué buena broma. Estuvo excelente, Zeus. Está bien, Zeus. Voy a volver. Voy a volver porque estuvo excelente. Y así fue como la recuperó. Con ese trucazo de hacer una estatua. Poner el velo. Y que ella se enojara. Y se dio cuenta. Se rió tanto que lo recuperó. La recuperó, ¿no? En otra ocasión, cuando Hera dijo... ¡Eh! No. No más de esto. Zeus lo que hizo... ¡Oh my God, Zeus! Estás muy variable con tus métodos. Lo que hizo Zeus fue que la encadenó suspendida de unos clavos. Colgando de los pies. O sea... ¿Qué onda con esto? O sea... Primero ahí se la desingenia para hacerse el gracioso. Y después de otra vez. Dice, ¿sabes qué? Hoy no estoy de humor y no voy a estar batallando contigo. No vas a ningún lado. ¡Chan, chan, chan! Y te quedas ahí colgada. ¿Qué te vas ni que nadas? Bueno. O sea que aquí ya vamos a dejar los amores de Zeus. Y todavía falta un pedacito. ¡Ay! Qué bueno que no continúe a la siguiente página. Entonces lo que voy a hacer es leer lo que sigue. Para ponerlo después. Y ya. ¿Por qué me cansé, no? Entonces esto fue... Ya dije que si nos vemos al próximo. Gracias.